Bueno, a ver, vamos a esta última parte que me estáis diciendo que es brutal, me estáis diciendo que es brutal, del vídeo de Dalas hacia Ari Juan. A ver, estoy viendo el título, ¿no? El pasado y la verdadera identidad de ambos. A ver, sinceramente, voy a volver a opinar lo que he opinado antes, pero como este es otro extracto, que me estoy sacando tres del vídeo, os comento una cosa, ¿vale? Mi opinión, en este vídeo no está un poco de más los extractos, a lo mejor. O sea, estamos criticándoles por el tema Coscu. No, no, queréis salsa, ¿verdad? Os da igual, os la suda, ¿no? A ver, es que estamos, lo que yo veo es que estamos criticándoles por el tema Coscu. ¿Le quita un poco de foco, a lo mejor? Porque, claro, ¿a qué vienen aquí los...? O sea, si fuera un vídeo como en general, criticándole por muchas cosas, hipocresías, ¿no? Te sacas que ahora señalas a este, pero tú antes hacía este, ¿no? ¿No desvirtúa un poco el tema? O sea, si estamos en el tema Coscu, me suda la polla lo que hayan dicho hace cuatro o cinco años. Es que ¿sabes qué pasa? Que, claro, antes, por ejemplo, puse un clip de Ari, que se veía a Ari súper jovencita, que es que era incluso otra persona físicamente. La ves por la calle y no la conoces. La ves por la calle y no la conoces. Es como, joder, si es que eso hace muchos años. Lo digo porque a mí me sacan un clip de hace cuatro o cinco años y es que no me representa. David, muchísimas gracias, Rey. O sea, a mí me ponen clip de hace cuatro o cinco años, incluso a veces de tres y digo yo, que eso no lo pienso yo ya. Es que no sé por qué yo pensaba así. No, Javi, es que está mostrando que ellos no han cambiado. A ver, es que de cara al público sí. Otra cosa. A ver, para mí el punto de Dallas es el siguiente, para mí. Bueno, lo vemos y después opino porque a lo mejor me puedo equivocar en el punto. Bueno, os lo digo y luego volvemos a opinar. Es que yo creo que el punto que quiere mostrar Dallas es que ellos han cambiado en público, han aprendido a comportarse en público y que se han puesto políticamente correctos de cara al público, pero en privado son iguales. Pero como que han cambiado para ser más comerciales, juntarse con los guays y demás, ¿no? Entonces, exponer los clips, o sea, clips y tweets antiguos, ¿qué te demuestra? O sea, sería que fueran que les cogieran empilladas. No sé, vamos a verlo, a ver qué tiene que ver. Es muy tenso y es una situación de lo que está. Esto lo dice básicamente porque si os acordáis, cuando empezó toda la funa de Auron, mucha gente empezó a hacer un montón de TikToks con mi cara diciendo, Dallas siempre dijo la verdad, Dallas siempre dijo la verdad y por eso lo está diciendo el patético aquí. ¿Cómo de falso, cómo de mala persona, cómo de hipócrita tienes que ser para no defender lo más mínimo a quien se supone que era tu mejor amigo, literalmente dicho por él mismo, y al mismo tiempo atacarme a mí porque estás conmigo quebrar, suéltame el brazo una maldita vez. Y yo fui el único que defendió a quien se supone que era tu amigo, obviamente no lo es. Literal, es patético todo este clip y es el único que dice que no va a hablar del tema de Auron, se autocome el pito a sí mismo y entonces me ataca a mí. Patético. Para quien no lo sepa, este mentiroso hace no mucho le he pillado unos tweets, que probablemente habrá muchos más, pero los habrá borrado porque no estaba de moda revisar lo increíblemente hipócrita que era Juan Guarnizo y pues básicamente tiene un montón de tweets atacando a la gente de Perú ¿Por qué un colombiano ataca a la gente de Perú? ¿Es una especie de pique como a lo mejor los sevillanos con los malagueños o algo que me falte contexto para entenderlo? ¿Una xenofobia entre país se delata? ¿No es algo común? ¿Es un meme? ¿Es un meme? Por las camas... Oye, cabrones. Habla de un partido. Claro, pero era por el fútbol. ¿400 o 500 tweets y por el fútbol? Me tocará decir que soy de Perú para justificar mi fealdad. Un salón de belleza en Perú. ...básicamente diciendo que son feos, siendo extremadamente racista, extremadamente xenófobo, como si él pudiera hablar de belleza, xd. Diciendo que los cantantes de Perú son una mierda, lo más bonito de Perú es irse, burlándose de nuevo otra vez más de que la gente de Perú es fea. La cuestión es que quiero que veáis las reacciones de Pejor y... ¿Por qué? Es que a ver, no entiendo la broma. No sé si es que tendrá un lore o algo. ...cuando le sacaron a colación estos tweets de mierda que se dedicaba a poner. Y creo que veáis la clase de reacción que tiene. Es muy patético. Salieron unos tweets míos de 2013. ¿2013? Bueno, unos tweets donde hacía unos chistes que pues son feos, ¿ok? Si son feos, son desagradables. Fijaos cómo se empieza a reír, pero se pone peor. De Perú había un montón, había uno que otro por ahí de otros temas. Les podría dar contexto, les podría decir, tenía cosas donde yo tenía 13 años. Podría comenzar a justificarme que literalmente tenía 13, 14, 15 años. Podría justificar también que... Fijaos cómo se está riendo, ¿eh? Le hace gracia el tema. Y lo mejor el tema es que dice, podría justificarme, pero no lo voy a hacer. Mientras que obviamente sí que lo está haciendo, diciendo que tenía 13, 14 años. Y es como, perdona, hay algunos tweets de 2016 y aquí tenías 19. Y en 2013 tenía... ...16. Decir que tenías 13, 14. O sea, es que, verdad, me sorprende. ¿Cómo eres capaz de mentir tanto? No me lo explico. Es algo que me parece increíble. Todo el mundo sabe que eres del 97. En 2013 tenías 16 años. No, 13, 14. Pero se dedica a justificarse como si fuéramos tontos, como si la gente no buscase la obviedad. Y de nuevo se pone a reírse. Aún le hacen gracia esos tweets de mierda. Fijaos en la risita que tiene cuando lo explica. Literalmente tenía 13, 14, 15 años. Podría justificar también que muchos de esos tweets, porque yo me acuerdo, eran publicados cuando Colombia jugaba contra Perú y en Twitter que hacían unas guerras de países los días que había partidos, ya sea de Copa América, incluso amistosos. Bueno, lo vi... ¿De fútbol? Ángel Roa. A ver, ¿no seré yo el que me ponga a firmar algo sobre el fútbol? Porque ya sabe que yo el deporte. ¿Pero puede ser de fútbol eso? Eso es verdad, Javi. En partidos es así. Ah, bueno, vale. Vale, vale, vale. Vimos con el Mundial cuando fue el México-Argentina. Y encima se pone a justificar diciendo ¡Es que era todo por el fútbol! ¡Era todo por el fútbol! Le hace gracia, eh. O sea, comparar esa reacción con la reacción que tuvo Billín en su momento, que en el último vídeo que hizo casi se pone a llorar por las cosas que publicaba. Y este patético de aquí se pone a reírse. Bueno, es que era el tweet que ponía con el fútbol. Qué payaso, de verdad. ¿Alguien de Perú le valió esto? Bueno, vete a saber, porque si es súper fan de él, pues dirán y harán lo que sea. Literalmente al tipo aún le hace gracia a esta mierda. Está feo, está muy feo. Pido disculpas si a alguien le resultó molesto. Yo lo único que a los 13, 14 o 15 años, no habría ninguna persona buena en este mundo. Vale, primero que nada, vamos a analizar esto muy sencillamente. La disculpa es una mierda. Tú cuando te disculpas, tú te disculpas con perdón si te ofendió. Porque lo que haces entonces es poner sobre la persona a la que ofendiste toda la culpa. No que tú específicamente buscaste ofender a alguien, no, no. Sino que perdón si tú eres tan ofendidito que te ofendiste. Eso no es una disculpa, es pura mierda. Es la típica disculpa que hace la gente que son abusados, desmatados. Es que se dedican a disculparse contigo cuando en realidad lo que hacen es poner la culpa sobre ti. Perdón si tú te sentiste defendido. Perdón si a ti te molestó. Eso no es una disculpa, es una mierda. No te lo enseñan cuando tienes 10 años en el colegio. No es que te va a parecer ni eso puede. Luego automáticamente pasa es... Perdóname si te lastimé, perdóname si lastimé tus sentimientos. Perdona si te ofendí o si la broma no te pareció graciosa. ¿Cuántas veces hemos escuchado este tipo de disculpas? Incluso muchas otras veces habremos sido nosotros los culpables. Cuando nos disculpamos de esa forma no lo estamos haciendo genuinamente. A todos nos cuesta trabajo pedir perdón y reconocer estos errores. Pero bueno, es que pueden ver mi actitud. Mi actitud es diferente, ha cambiado. Y empiezo a decir como si todo el mundo... Gen, muchísimas gracias, bienvenida. Un beso guapísima. ...esa edad hiciera esa clase de mierda, esa clase de basuras. Y la respuesta es no. No todo el mundo es tan enfermo para poner las barbaridades que tú y tu novia habéis estado poniendo durante años y seguís todavía haciendo. ¿Quieres hablar de... ¡Ay, cómo somos ahora! Pues vamos a hablar de cómo sois ahora. Me parece un buen tema. Durante años, tú y Ari os habéis dedicado a atacar de forma constante y sin ningún tipo de piedad a gente que eran más exitosos y más famosos que vosotros. Buscando de forma constante el ser los número uno y el atacar a toda la competencia que veíais. Esto no me lo invento yo. Hay pruebas por todos sitios y es una lástima que habéis intentado borrar de internet absolutamente todo. Ha sido un modus operandi de comportarse con... Sorrito, youtubero, tío. Ella se dejó de hablar con Sorrito. Me suena por la época... Porque yo hice muchos vídeos dándole contexto a todo. Y es lo que os digo. Hay cosas... No sé si veremos algunos tweets ahora. Hay cosas del tema, la guerra de ella con la Windy, con Danian, con... Fergie, se llamaba otra, ¿no? Que eran mutuas. O sea, ellas se metían con el culo de Ari y con lo gorda que estaba Ari. La otra le respondía y era una pelea mutua de burradas, ¿no? Pero luego sí que es verdad que hubo mucha gente como que le echó en cara el hecho de que todavía a día de hoy se hablaba con Sorrito. Y ella, según dijo el Sorrito en un stream, dijo... Lo dijo en un directo. Lo que pasa es que eso no va a estar en ninguna parte. Eso va a estar complicado. A ver... Ella dijo... O sea, el Sorrito contó que la Ari le había dicho, oye, públicamente no voy a interactuar más contigo porque eres malo, ¿no? Pero... No sé si se podría recuperar eso, ¿eh? Pero eso... Dooku, muchas gracias. Un beso, Jen. Pues claro, además fue Sorrito el que lo contó y eso no va a estar subido. Es que eso no va a estar subido. Seguro que por ahí se encuentra, ¿eh? Seguro que por ahí se podría encontrar, ¿eh? A lo mejor me equivoco, pero más o menos, más o menos, más o menos fue así, ¿eh? La parodia que dije antes de que Ari se comportaba como una bully de película americana de instituto, no. Es literalmente lo que es. Ari es y sigue siendo amiga del zorrito. Todos sabéis la clase de personaje que es este horrible tipo acosador que se ha dedicado a acosar a un montón de mujeres por absolutamente ningún tipo de motivo. Simplemente porque es una persona obsesionada y ha hecho un montón de barbaridades, sobre todo contra Kimberly Loaiza. Ari se seguía con este tipo, no sé si aún le sigue siguiendo, porque sé que la afunaron en su día precisamente por esto. Y se dedicaba a atacar a Kimberly... Es que este tuyé es un sinsentido este, ¿eh? O sea, este es un sinsentido. Eh, ¿se sigue hablando con el zorrito? Zorrito es malo, ¿eh? Zorrito es muy, muy, muy malo. Muy malo, muy malo. Loaiza diciéndole cosas como Si fuera tan respetable, no estaría embarazada fuera del matrimonio. A continuación veréis un montón de tweets de Ari atacando el físico y también las decisiones de hacer cosas fuera del matrimonio como si ya fuera una maldita monja. La super mega hiper feminista de Ari Gameplays que hizo un evento por el 8M era la primera que se dedicaba a decir auténticas barbaridades sobre las mujeres en redes sociales. ¿Sabéis la típica de que quien es más aliade es porque tiene mucho que ocultar? Pues Ari Gameplays es exactamente lo mismo. Se las quiere hablar de super feminista porque ella sabe perfectamente que ella, en el fondo, es todo lo contrario. Es una persona que se dedicaba a acosar. Sí, sí se disculpó a Ari con... Pero... A ver, en honor a la verdad, la historia de Ari y Windy, evidentemente, evidentemente, Ari se pasaba burlándose de Windy muy a menudo, disfrazándose de Windy, riéndose de las posturitas sexuales que cogían en los vídeos. Vale. Pero en honor a la verdad, yo sobre este tema investigué mucho y en honor a la verdad, Ari se disculpó con Windy. Lo que pasa es que a Windy no le valieron las disculpas y quiso continuar, continuar, continuar la guerra con... con ella. En plan, las disculpas, de hecho, creo que fueron cuando a Windy le pasó algo de salud. Ari puso una disculpa públicamente, lo siento por todo lo que te he estado diciendo, no sé cuánto, no me acuerdo, ¿vale? Las palabras literales. Pero... Era algo así y Juan le escribió por privado a Windy. Oye, siento mucho lo que te ha pasado, siento mucho esto... Algo le escribió, ¿vale? Y Windy como que no, que no quería enterrar la hecha de guerra con ellos y no sé qué. Pero, también os digo, muchos de esos tweets, muchos de esos tweets fueron mutuos, o sea, yo saqué unos vídeos y ahí lo podéis ver, ¿eh? No me acuerdo si se llamaba Windy obsesionada con Ari o algo por el estilo, ¿eh? ...a mujeres, específicamente a mujeres que eran más exitosas que ella, acusando a Juan de ser un matador, hablo de Juan de Dios Pantoja, pedazo de calumniadora, recordaos que muchos de estos tweets son del 2019 y 2020, no estamos hablando de que son de cuando tenía 13 o 14 años, como dice Juan Cugnizo, no, respondiendo más al zorrito, burlándose de Kimberly, burlándose de nuevo de la familia de Kimberly Loaiza y de su hija, criticando que le saquen provecho a su hijo, como si tú no le sacaras provecho a cosas mucho peores, como si tuviera algo de... No sé a qué se refiere con sacar provecho de un recién nacido. A ver, yo estoy totalmente en contra del uso que hacen en redes Juan y Kimberly de la niña, creo que lo que tienen es una niña, ¿no? Pero estoy totalmente en contra por experiencias personales, porque la gente es muy mala y a los niños no hay que exponerlo, los niños hay que dejarlo aparte, los niños son para la familia. Ay, que tengo un niño muy bonito, lo voy a vacilar en vídeos y en fotos, no. Se lo mandas a tu abuelo, se lo mandas a la abuela y que lo disfrute la familia, ¿vale? Eso es opinión mía. Verdad. Sí, Javi, pero eso es algo de los padres. No, pero que tendría que ver a qué se refiere con este tuit. Yo estoy... Os estoy dando mi opinión, yo en eso estoy... totalmente en contra a no ser que sea una cantante, una niña que vaya para cantante, un niño que vaya para cantante, que evidentemente tendrá que hacer su casting y sus actuaciones y se expone solamente eso. Pero una cosa es que tú expongas. O sea, una cosa es que el niño salga cantando en programas de talent y otra cosa es que salga, que grabes el día a día del niño, como hacen muchas mamis de YouTube y muchos papis de YouTube. el día a día, mira al cole que van, mira su primera vez en el baño, cosas así, ¿sabes? Es como... A lo mejor el niño no... le va a molestar esto cuando tenga conciencia. Es malo grabar vlogs con tus hijos, burlándose más de Kimberly Loaiza, atacando de nuevo a Kimberly para hacer un vídeo en lencería, atacándola de nuevo... No vea cómo era con Ari, ¿eh? Con Kimberly. Otra vez más por tener un bebé fuera del matrimonio. De verdad, lo de Ari Emplace es increíble. Tío, esto es 2020. Un bebé fuera del matrimonio. Un bebé fuera del matrimonio. Pero hay gente que piense... Hay gente que piensa así. O sea, pero ya fuera parte de que seas muy cristiano y creyente y todo el rollo. ¿Eso se piensa a día de hoy todavía? ¿Gente tan joven? Pues si te ha quedado embarazada y no te has casado todavía, ¿qué hace que te casas corriendo? O sea, ¿tú qué sabes la situación de la gente o...? ¿Pero qué más da estar casado? O sea, si yo me casé por pura... Pero es que esas disculpas son como hipócritas. No esperas a que alguien esté enfermo para pedir disculpas cuando antes no te importó. Bueno, pero es un pasito. Jen Vargas, muchas gracias. A ver, es un pasito. Bueno, que no son unas disculpas muy en condiciones como se las merecían. Bueno, es que era una... A ver, mira, esto lo buscamos, ¿eh? Mira. Ay, no está minutado. O sea, en honor a la verdad, os recomiendo este vídeo. Este vídeo mío del 2020 es muy bueno, ¿eh? Y aquí... Ya os digo yo que no me hablaba. El tema no es de religion porque esos dos viven juntos y fornicar es pecado en el cristianismo, así que por religion no es. Es que no lo entiendo. O sea, tú que sabes la situación que tiene cada uno en su vida. Tío, o sea... Aquí yo no me hablaba con Ari, ¿eh? Y con Juan, ¿eh? Pura investigación mía, ¿eh? Y en honor a la verdad, Windy se obsesionó. ¿Vale? Mira. Aquí se metían con Ari, ellas también. O sea, era como una guerra mutua. Les dio mucho coraje cuando... Mira, ¿esto quién fue? Mira. pero qué mal pedo las personas que sufren así o peor. Pero ves, está en la Ferchi, un tú y metióse con Ari. Era como mutuo. De hecho, salió... No sé si os la... Este vídeo tenéis que verlo, ¿vale? No me lo sé de memoria. Pero salió como... Mira, aquí se lo de las disculpas. Salió como... una cuenta de Twitter, un canitillero, pero que defendía a Windy, únicamente a Windy. Y era como muy sospechoso, ¿no os acordáis de eso? Escribe lo siguiente, Windy. Windy, mucho ánimo. Leer tantos comentarios tan feos me hace arrepentirme de alguna vez decirte algo malo. Ya verás que saldrás adelante. Una disculpa por los malos comentarios que me eché antes. Son unas disculpas, ¿de verdad? O sea, no, no, no son unas disculpas del palo. Eh... No son unas disculpas del palo. Oye, pues... Eh... qué te voy a decir si te has ofendido mis bromas. ¿Sabes? No, no. Se está disculpando de verdad. Le ha pasado a Windy eso. La está defendiendo también de los comentarios que están insultándola en la foto. ¿Vale? Y esto es un mensaje de Juan hacia Windy, ¿vale? ...y te deseo toda la fuerza del mundo. Obviamente no tenemos la mejor relación. Y Windy esto pues no lo aceptó y siguió, le escribía cosas a otros youtubers de salseo para que la criticaran. Mil cosas así, ¿vale? Pero bueno, esto tiene muchísimo contexto, muchísimos lores. ¿Por dónde íbamos? Respecto al tema de... con Windy, Ferchita y eso, ¿vale? Y lo de Kimberly yo sé que se disculpó. Cuando la afunaron por eso, se disculpó. Miradlo, aquí lo tengo, ¿vale? Y a mí me suena. A mí me quiere sonar. A mí me quiere sonar que Kimberly le contestó, ¿eh? Pero ahora no me acuerdo, ¿eh? Mira, hace cuatro meses tengo yo un vídeo subido. ¿Otra vez de perdón? Otro día estaba a punto de bañarme y vi mis mensajes de Insta y tenía un mensajito de Kimberly Loaiza. Yo muchas veces a sus historias le contesto, creo que el último había subido unas botas y le había puesto algo como ¿qué perra se te ve en las botas o algo así? y era un mensaje de algo, ¿ok? No sé si se puede decir de qué exactamente, pero bueno, era un mensaje de una cosa. Entonces, yo le contesté como oye, discúlpame por lo que había pasado. Ya en nuestros mensajes anteriormente ya le había pedido disculpas. Cuando hice lo de la disculpa pública, pues obviamente también la escribí a ella. Y ya, pues le contesté de que discúlpame por todo lo que pasó anteriormente, que no quiero incomodarte y así. Y fue muy linda. Otro día estaba a punto de... Mira lo que me han mandado. Mira lo que me han mandado, tío. Dice... La madre de Auron me dio like donde pongo a Juan Guarnizo. No sé qué más pruebas queréis. Al hermano y a la madre le cae mal el Cook Nizo. Todos los tweets xenófobos y racistas de Juan Guarnizo hacia Perú. Sí, 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 pero a ver. A ver. ¿Dónde está? Megabomba era este. Hace 10 días Javi Oliveira os lo dijo. Hace 10 días yo ya os adelantaba esto. Sin más. Pero es que además hay un clip por ahí. Hay un clip por ahí reciente. Lo vi en Twitter. No sé dónde estará ahora. Creo que el mismo chico este lo tiene en su Twitter. Creo que se lo vi al mismo chico este en su Twitter. Espera. este mira. Que si ya sabe Auron que si se va Atentos a esto. Mira, mira, mira. Nari, tengo dos horitas del nuevo DLC. Vas a ver a Auron. La verdad es que amigos la única persona que sabe que me voy a España son los de la Kings porque pues les dije a los presidentes y Paul no ha hablado con nadie más, loco. No, mami. Esto ya es para Andorra Times. Déjale a punto minuto 18. Increíble. Guarnizo confirma Guarnizo confirma 18.51 Guarnizo confirma que no ha hablado con Auron a pesar de que va a ir a Barcelona. O sea, se confirma el alejamiento, güey. Básicamente es el confirmadísimo. Alejamiento de amigos confirmadísimo. Increíble, tíos. Ese es el clip a mí me pareció muy extraño, tíos, me pareció bastante extraño pues que pues que va a ir a Barcelona y no ha hablado ni con Auron. Se supone que son súper amigos. De hecho de hecho cuando cuando han viajado a España aunque no fuera a Barcelona aunque fuera a Madrid Sara y Auron han bajado a la ciudad donde estuvieran para verlos. Me acuerdo de una escena en la que estaba Ibai 8 no sé si sería Madrid o Barcelona pero me suena creo que era Madrid y ellos cogieron y bajaron a Madrid porque estaban ellos en Madrid cuando tenían la amistad la novedad de la amistad fuerte fuerte ¿no? ¿Cómo se las puede creer dar de tan excesivamente católica cuando tú en 2020 ya te dedicabas a generar contenido más 18? Y yo no lo critico esto lo que critico es tu hipocresía barata lo extremadamente hipócrita que eres para dedicarte a criticar a otras mujeres por tener hijos fuera del matrimonio como si se importase una mierda mientras tú te las daste súper cristiana y súper católica ahora de repente de que ay cómo se le curte un hijo fuera del matrimonio te dedicas a hacer contenido explícito para tu only y otras redes ¿te puede ser más hipóquita que Ari Gameplay? es que verdad no lo entiendo como a la gente le gusta seguir a esta tipa como le gusta seguir a una tipa que es literalmente una parodia o sea a veces en menos parodia en las películas americanas donde sacan a acosadoras la típica animadora malvada que se mete con la patronista esta es ella ¿cómo te las puedes dar de súper católica hablando de ay tú fuera del matrimonio y tú a lo que te dedicas ¿cómo puedes tú hablar? como si fueras aquí la más monja del mundo ¿eso digo yo? ¿eso digo yo? ¿eso digo yo? ¿cómo coño? hostia es verdad no había pensado eso no había pensado eso ¿cómo coño? ¿criticas? ¿cómo criticas el tener hijos fuera del matrimonio y haces OnlyFan? que está bien que tú hagas OnlyFan cada uno que haga lo que quiera pero ¿cómo vas a criticar entonces otra cosa así? Iri muchísimas gracias cielo un beso ridículo luego metiéndose con el autotune más ataques random aquí está atacando el físico de Kimberly porque según ella no le quedó bien que se haya inyectado los labios riendo labios riéndose de los fans de Kimberly dándole like a comentarios atacando a Kimberly y a su familia de aquí pero Juan por supuesto hacía lo mismo y él participaba activamente también en atacar a las mujeres con las que su novia se obsesionaba porque se obsesionaba por las mujeres que eran más exigentes claro claro Bijin Bijin dejó de seguir a Windy porque la sí pero eso lo hablamos eso se sabe o sea eso es público es algo que ha sido su modus operandi a lo largo del tiempo ya veréis más más de atacar a Juan de Dios Pantoja de nuevo porque era más exitoso que Juan Guarnizo ataques totalmente gratuitos porque básicamente son los dos una pareja de obsesionados de malas personas que necesitan la fama a costa de lo que sea cualquier cosa que tengan más fama que ellos lo ven jamás se disculpó jamás se disculpó oyen bien debo decir que me quito el sombrero ante Dallas su investigación me hizo cambiar totalmente de opinión respecto al tema de Ari la cosa es que no creo que vayan a cambiar sus modos porque su forma de lidiar con las funas y con que les digan las cosas es atacando o desviando la atención mente fría Que te ha hecho cambiar de opinión En que en el tema de Coscu, en el tema de Coscu No hay por donde coger nada Que no hay por donde coger absolutamente nada Como una competencia, algo que tienen que bajar de cualquier manera Y más la cara a Juan de Dios solo porque hacía canciones Literalmente, patético, nivel de envidia y de ridiculez Criticando de nuevo a Juan de Dios porque Kimberly se cayó O sea, una tontería, fue un accidente, esto no tuvo culpa a nadie Patético, patética, pero sabéis lo mejor del tema, que todo esto viene Literalmente de unas ganas de querer ser como ella, escuchad esto El cuerpo es muy bonito, o sea, yo por ejemplo Veo el cuerpo, les voy a poner un ejemplo, el cuerpo de quien me encanta Su cuerpo está literal perfecto, el de Kimberly lo avisa No tiene tanta chichi, está súper flaca y está bien O sea, ese es mi Esto es un constante, querer criticar lo que ellos quieren ser Si quieren insultarles y meterse con ellos gratuitamente Sin que ellos jamás la hubiesen mencionado, nunca en la vida 24 horas Siento Pasas duras No sé, es muy extraño Madre sabe cuando la gente sobreactúa demasiado Hemos logrado el reto 539 de la tarde Ahora toda la vida haciendo, que gracioso De nuevo, repito Nunca jamás le hizo nada a Kimberly ni Juan de Dios Únicamente esta tipa estaba así porque era una mujer Más exitosa que ella, la súper feminista que ahora Hace eventos por el 8M, más likes de auténtica Obsesionada con Kimberly, Ari Gameplays, dándole like A tweets donde se dedican, pues para mí, Ari Báilame más bonito que Kimberly, no sé yo si hay persona más Obsesa y más envidiosa que Ari Gameplays, lo digo en serio Más me gustas de Ari poniendo a Kimberly por debajo De ella, diciendo que Kimberly es una doña Doña y que Ari cada día más bella condenada Patético, y la Ari le da me gusta a esa clase de mierdas La súper feminista, cuánta soledad, no te lo pierdas eh La que hace eventos por el 8M, atacando junto al enfermo de zorrito A una amiga de Juan de Dios y Kimberly Burlándose de sus pestañas Como Si Ari estuviera para hablar O criticar el maquillaje de otras Atacándola solo por ser amiga de Kimberly Increíble, será porque ella quería ser amiga de Kimberly en realidad Atacándola más, diciéndole que se tiene que hacer un arreglito Metiéndose con su físico de nuevo Menuda hermana feminista sorora Publicando fotos de esta chica A la Katia Blog A donde sale fea Para burlarse de ella y de su físico de nuevo Ari burlándose del físico de alguien No te lo pierdas Luego esto es Esto creo que es Ari, eh O sea, no te lo pierdas A la artista que hizo un dibujo sobre Abil y Karchez Hizo uno sobre Coscu que te puede gustar XD ¿Ha hecho un dibujo nuevo? A ver Dejadme que abra el Twitter Sí, le sigo, por supuesto Le sigo, le sigo, por supuesto Sad Song Sad Songs Si queréis vemos Si queréis vemos el Twitter Ahora completo y hacemos un extracto Mejor ¿Vale? A otra youtuber diferente Que hacía contenido de videojuegos Y básicamente ella lo veía como una competencia Y entonces se ponía a criticarla diciendo lo siguiente ¿Qué piensas de Daniel Karchez? Pues no me siento que los actores que lo tienen Son por enseñar sus boobs Pero bueno Cualquier cosa El push up es como para que te vean más las boobies como así ¿Qué? Sí, sí Pero no es de hielo ¿Qué? Pero una cosa Qué nivel de patetiquismo, eh, Ari Dedicándote a atacar a otras mujeres Porque también hacía lo mismo con Windy Por algo que luego al final tú terminaste haciendo O sea, que criticabas lo que tú querías ser En realidad Esto por ejemplo era mutuo, ¿vale? Con el tema de Kimberly Era porque se llevaba con zorrito Y para apuntarse a Los reos No tengo ni puta idea Porque se metía con Kimberly Gratuitamente En el tema este Era mutuo Era mutuo Es una pedazo de envidiosa Y sigue siendo lo de mujeres Más exitosas que tú Porque en realidad tú quieres ser como ellas Pero eso las criticabas, ¿no? Luego hace mucho yo se dedicó a poner una serie de tweets Contra esta youtuber Donde, bueno, en fin La atacaba por Y no eran más exitosas esas, ¿eh? Esas no Enseñar sus pechos Como si tuviera algo de malo Cuando Ari termina haciendo lo mismo Poniendo contra ella tweets barbáricos como este Más tweets atacándola Y fijaos A ver Enseñar sus pechos Como si tuviera algo de malo Cuando Hostia, estos tweets Cuando Ari termina haciendo lo mismo Poniendo contra ella tweets Barbáricos como este Más tweets atacándola Y fijaos Esto es muy interesante, ¿eh? Le preguntan ¿Por qué peleas con este youtuber? Y dice Porque se cree la única youtuber de videojuegos Y no deja vivir Literalmente aquí Demuestra de forma explícita Su envidia cochina Criticaba a toda mujer Y no solo criticaba Si la ponía por los suelos Que eran las cosas más sucias Más bajas Más rastreras Como a su familia A sus hijos A su físico Y todo porque Ari Gameplays Las veía como competencia Esto en 2015, ¿eh? Que nos digan que Ay, no Eso era cuando tenía 11 años Los cojones Probablemente hay mucho más contenido Pero gran parte de ellos Tenemos borrado Y aquí se dedica A atacar a este youtuber Porque claro Es su competencia Así que por favor No vayan a ver mi competencia Ari fue la que empezó La pelea gratuitamente Y siempre fue una pelea Por audiencia Yo no me acuerdo Quien la empezó No, no es que no me acuerdo Es que no lo sé Quien la empezó Yo sé que era mutuo Quien la empezó No lo sé Pero Sé una cosa Para añadir todos los datos ¿Queréis todos los datos? ¿Queréis todos los datos? Creo que esto nunca lo he contado en público No, no No sé si la empezó Ari O la empezó la otra ¿Vale? No sé Lo que sí sé es Que Danny and Cat Exclusiva ¿Vale? Exclusiva 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 TikTok por favor Silvia Vaya contusa Que decepción Javi Silvia Te lo noto Te lo notamos Silvia Exclusiva ¿Vale? Exclusiva Tik Tok Un beso Silvia Dejarme que compruebe la fecha exacta ¿Vale? Dejarme que compruebe la fecha exactísima ¿Vale? Y os lo cuento bien Esto es exclusiva Exclusiva pero exclusiva tela Atrás de las que notan cosas ¿Vale? oro A A A A A ¿Estáis grabando para Twitter? ¿Estáis grabando para Twitter y para TikTok? ¿Los streams son ahora X la tarde? Buen curro, Javi. Los streams son por la tarde siempre, a no ser que salga algo y me tenga que poner por la noche, ¿vale? Denle like. Denle like, denle like. A ver. Si soy objetivo, soy objetivo, ¿vale? Si soy objetivo, soy objetivo. Os he estado diciendo, de hecho tengo un vídeo, que la pelea entre Ari, con el grupo de Windy, Danian, Ferchi y demás, era mutua. No sé quién la empezó, pero era mutua, ¿vale? Ambas se emburlaban de lo físico, de cosas de... No sé, se ponían a métese con las operaciones, con los culos y demás, ¿no? Pero hay una cosa... ...privada... ...que solamente la tengo yo. ...y lo voy a decir. No, no sé quién la empezó, ¿eh? La pelea no sé quién la empezó, pero... ...hay una cosa que yo tengo muy en cuenta. Lo que pasa es que faltan likes. Faltan likes. Faltan likes. A ver, revienten el like. Revienten el like. Revienten el like. Muy pocos likes, 4.000 personas y 1.300 likes. No, 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 no. Darle a like. Darle a like. A saco el directo like. No, no, no. Suscribiros. Suscribiros, ¿vale? Porque lo digo, va. Lo digo, lo digo, va. Lo digo, lo digo, va. Lo digo. La pelea de Ari. Como bien indicaron mis investigaciones. La pelea de Ari. Contra... Danian, Ferchi... Todas estas. Era mutua. ¿Vale? Era mutua. Se decían burradas ambas partes, ¿vale? No sé quién la empieza. ¿Vale? Pero la pelea es una pelea mutua. Hay unas disculpas... Públicas. En Twitter. Y también por privado. Por mensajes. De Ari hacia Windy. Cuando Windy cae con la enfermedad. No me acuerdo qué enfermedad fue. Y en 2020... Esas disculpas no se aceptan. ¿Vale? Windy y demás continúan enemistadas con ella. Y en 2021... A raíz de un par de indirectas y rifi-rafe... Me contacta... Me contacta... Danny and Kat. Te llevamos más de media hora diciendo que fue Ari. Ya, ya. Pero yo no lo sé. A ver... Dallas dice que fue Ari. ¿Vale? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Si fue Ari, pues fue Ari. ¿Vale? Yo os digo la... Los datos que yo tengo yo son los que os digo. ¿Vale? Yo estoy viendo el vídeo. Danny and Kat. Me contacta... Para ser exactos. En mayo del 2021. ¿Vale? Y me dice... Podéis ver que es verdad, ¿eh? Porque Danian me sigue en Twitter también, ¿eh? Podéis comprobarlo. Y me dice... Me etiquetaron en algo así... Como en un debate... O algo que has propuesto. Yo en un directo dije... Esto solo se aclara en un debate. Ari, Danian... Presentaros para un debate. Y Danian me dijo... Me dijo... Cántate una de Luis Miguel. Y Danian me dijo... Yo, con mucho gusto... Subo a debatir con ella. Solo... Que la vez pasada... Que mencioné algo del tema... Ari... Me reportó con Facebook... Y me llamaron la atención. Y me mandó las capturas de pantalla... En fin... Cosas, ¿no? Ella me cuenta su versión... Me manda clip de... Ari metiéndose con ellas... Y tal, ¿no? Lo que me viene a decir... En resumida cuenta Danian... Es que... Sí... Que... Que Ari le pidió disculpas... A Windy y demás... Pero que a las demás chicas... No. Deja de hacerte el interesante... Y suelta el chisme completo... Reina. Opinión personal... Se puede confiar... En la palabra de Danian... Después del chistecito... Que intentó hacer... Con Comanche por vistas. Yo... Cuento... Mis informaciones. Yo ya no sé... Yo digo... Mi información. Y mi información es... Que... Danian quiso hacer un debate en directo... Hablé con Ari... Y Ari me dijo... Que mejor no. Tenían que estar las dos de acuerdo... Porque de hecho... Le dije a Danian... Bueno... Sube tú... Si quieres... Da tu versión... No sé qué... Y me dijo que no podía... Evidentemente... Porque si no tendría problemas en Facebook... Tenían que estar de acuerdo las dos... Aquí ya... Yo os digo lo que hay... O sea... Yo intenté como que mediar... Que discutieran en público... En plan... Sus diferencias... Oye... A lo mejor llegando a un buen puerto... Tampoco era en plan... Mierda... ¿Sabes? Y... Ari... No me acuerdo exactamente lo que dijo Ari... Tendría que verlo... Pero era algo así como que... Que eran cosas del pasado... Que ella ya... Está más que hablado... Y tal... ¿Vale? Pero Danian sí aceptó... Danian sí aceptó... Y a mí sinceramente... Cuando hay algo... O sea... Cuando se hace un debate... Ya sabéis que eso yo lo tengo muy en cuenta... Porque por lo menos tú piensas... Que tienes la razón... ¿No? Por lo menos tú piensas... Que tienes la razón... Tipo... Porque si vamos a estar como retrasadas... Pues que sea las dos ¿No? Luego entre Juan y ella... Se dedicaban a buscarle pelea... A esta youtuber... Y a muchas otras... De nuevo porque... De verdad... Más competencia imposible... Juan insultando a esta youtuber... Y muchas otras... Insultándola más... Esto 2017 ¿Vale? Para que luego no vayan diciendo... ¡Ay! Es que tenía 11 años... No, no... Por repito... Una pelea que empezaron ellos... Os recuerdo también... Que Juan y Ari... Se dedicaron a insultarme... Y calumniarme en su día... Llamándome pedo... Por toda la carísima... Que por cierto... Bastante gracioso... Que a mí... Era un tweet de ella... Alegrándose de mi blog... Tra... Haberme... Acosao... Se dedicase a afunarme en su día... Y estoy hablando del año 2019... No hace tanto tiempo... Pero al Coscu... Que está literalmente confirmado... No se dediquen a afunarlo... Ni lo más mínimo... Curioso ¿Verdad? A mí en 2019... Me llaman pedido todo... Y sé que muchos dirán... ¡Ay Dalas! Pero te pidieron disculpas... Sí, pero me pidieron disculpas... Únicamente para que yo... No les afunase en ese momento... Esto soy capaz de verlo ahora... Después de ver lo falsos que son... Pero en ese momento... No los conocía tanto... Y yo siempre tiendo... A aceptar las disculpas... De cualquier persona... Que me venga a pedir disculpas... Ahora sé que lo hicieron únicamente... Porque en ese momento... Ellos estaban siendo expuestos... Por ser unos acosadores... Contra otras mujeres... Que es lo que son... Y es muy gracioso... Porque se dedicaban a hacerse las víctimas... Diciendo... ¡Ay! ¡Cómo me ha... Cansado de ti, Dani... En tu falta de atención y envía... Te está matando poco a poco... Atacas... Cuando ellos se dedicaban a atacar... En primer lugar siempre... Y luego seguían haciéndose las víctimas... Cuando esto es una pelea... Que comenzó Ari en un primer momento... Criticándola a full... A la youtuber anterior no la conozco tanto... Pero a Windy sí que la conozco... Tengo varios vídeos con ella en el canal... Y yo he sabido analizar a Windy... Mucho mejor de lo que lo han hecho cualquier otra persona... A Windy le han hecho un bullying... Que no ha tenido ni medio nombre... La han vuelto literalmente loca... Le han hundido la carrera a base de bien... Y a base de puro bullying... Le han hecho que su imagen quede en... Windy se hundió, eh... La cosa más asquerosa del mundo... Si es cierto que Windy ha hecho muchas cosas mal... Pero objetivo... Y lo totalmente objetivo que deciden en el tema... Es que Ari comenzó acosando a Windy desde hace mucho tiempo... Esto es alguno de los muchos clips de... Ari atacando a Windy por cosas que literalmente... La propia Ari se dedicó a hacer poco después... Estoy hablando de uno o dos años después... Que ella se dedicaba a hacer contenido explícito... En su Only y más cosas... Mientras que esto era lo que ella se dedicaba a criticar de Windy... Quiero que veáis esto... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí no puedes decir que Ari se dedicaba a criticar cosas horribles... Porque yo se critico a gente que es horrible... Gente que estafa... Gente que hace abusos de todo tipo... Y las ocasiones que he hablado sobre el físico de alguien... Es porque venía a cuento... Por lo que estaba diciendo... Atacaba a mujeres más exitosas que ella... Por el único motivo de que fueran más exitosas que ella... Porque las veía como competencia... Criticaba cosas tan asquerosas... Como dedicarse a decir que... ¡Ay! Tan respetable y tiene hijos fuera del matrimonio... Críticas que te haría tu abuelo... O tu abuela que vivió en la guerra... Eso te lo hace Ari Gameplays... Como si ya fuera muy católica... No estamos hablando de lo mismo... Yo criticaba a gente por hacer cosas malas... Yo criticaba a gente por pura envidia... Y les acosaba... Pero les acosaba muy bien... Porque a Windy, todos recordaréis... Es ético incluso a hacerle stream sniping... Que fue básicamente ir a buscar una partida... Donde estuviera ella para hacerle burla... Y luego Ari se dedicó a subir un vídeo a su canal... Burlándose de Windy por haberla matado... Después de llevar un montón de meses insultándola... Y metiéndose con ella por redes sociales y en stream... Encima de eso hay mucha gente que en este caso... Tío, 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 tío... Un montón de meses insultándola... No, 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 me he equivocado... Y metiéndose con ella por redes sociales y en stream... Encima de eso hay mucha gente que en este caso lo justifica diciendo... No, es que no fue Ari, fue unos amigos suyos... No es verdad... Sí, lo sabía, claro que lo sabía... Lo que pasa es que yo... Esto lo veo como lo de Agustín 51... Que te hagan un sting en Nightpin DS... No sé, a lo mejor yo es que como no soy gamer, ¿no? El Dead ayudaba a Juan y Ari para atacar a Windy... Ah, pues eso no lo sabía... Yo es que lo del sting en Nightpin, tío... No sé si ustedes lo veréis igual... Pero yo es que lo que pasa es que esto... De todo, lo veo lo más chorra... O sea, lo veo incluso como... A mí si me hacen... Es que no sé, claro, a lo mejor como yo no soy gaming... Pues a lo mejor es... Para una persona que se dedica al gaming, ¿no? A lucirse como juega... A lo mejor lo veo como más grave, ¿no? ...Windy, no es verdad... Ari incluso dice las formas en las que pueden ir más rápido... Busca un coche... Y va específicamente para poder matar a Windy... Para quien no recuerde en esta época... ¿Es necesario? En verdad van a pintar a Windy como una blanca palomita... Palomita y víctima y a todo esto y Coscu... ¿Ya mero se habla más de él? Es lo que os he dicho... Yo lo estoy sacando en un listazo aparte... Esta parte... Pero es lo que os he dicho yo antes... Yo el tema este de la pelea de ellas... Yo aquí sinceramente... Yo a Windy no la voy a poner como una... Santa paloma, ¿vale? Esto que es de Wismichu... Yo a Windy no la voy a poner como una Santa paloma tampoco... ¿Vale? O sea... Windy conmigo se portó horrible... Pero horrible, 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 horrible... O sea... Literalmente... Me quiso tirar el canal... Porque no le di la razón... No... Porque no le di la razón... En que ella le pusieron extrae a Juan... Yo no conocía absolutamente de nada... De nada... A Juan y Ari... De nada, ¿eh? Bueno... De saber... De verlos ahí, ¿no? Pero ella le puso un extrae... Porque Juan... Se rió de un TikTok... Estaba relacionado a TikTok... Le pasaban TikTok... Y pasó uno de ellos y se rió... Y él dijo algo así como... ¿Era necesario? ¿O cómo puedo desver esto? No sé... Algo así, ¿no? La típica comentario, ¿no? Y un extrae... Entonces yo hice un vídeo... Hostia, no sé qué, no sé cuándo... Y me puso a mí un... A mí... Que le había ayudado... Incluso a recuperar su canal... Mandándole yo emails a YouTube... Contactando con YouTube... Eh... Tremendo... Tremendo... Un tipo que literalmente se dedicaba a grabar a menores de edad... Chicas sin saberlo... Quitándose la ropa en videollamadas con él... Y se dedicaba a subir este contenido sin censura a su página de mierda... ¿Sabéis qué? Que ahora vamos a ver lo de Agustín... Agustín también tiene... Tweet... Aplaudiendo este hilo de Wismichu, tío... A mí este hilo de Wismichu me pareció patético... Lo de Windy tenía razón... Fue un chiste que hice en su día... Lo único que me estoy llevando de esto... Es que ambas partes son personas nefastas... Me sigue sorprendiendo... Como Ari está manejando todo esto... No me lo creo... Lo está manejando mal porque quiere... Porque es muy sencillo... Tío... Esto fue que Wismichu... Anunció la premier de la mierda esa de bocadillo... ¿Vale? Y Windy dijo... Ay... Se ve bien... Lo del stream sniping es tontería... Entiendo que te moleste... Pero Twitch y OBS te ofrecen miles de formas de evitarlo... Cierto... Y Windy se la pasó demasiado tiempo quejándose de eso... Cuando pudo evitarlo... No sé... Yo es que lo veo como algo... Bueno... Pues estás matando un juego... Te picas en el momento... Pero al rato ya está... ¿No? Pero ella lo vendió como un crimen... Reportó a Twitch... Que sí que es verdad que se puede reportar... Por lo visto va contra las normas... Pero... Tía... Va a reportar por eso... Pero ya por el pique que tienen... Tío... O sea... Fíjate tú la broma esta de Wismichu a Windy... ¿No? ¿Quieres venir a la premier? Y ella dice... Sí... Me encantaría... Pues atenta cuando salga el link... De venta... De las entradas para comprar la tuya... Que aquí tampoco te vamos a invitar... ¡Oh, oh, oh, oh! Los troleos de Wismichu siempre son así... Es como... Vamos a ver... Un troleo es... Que te cuele algo... Estreapni Ping es algo muy molesto... Pero solo es grave... Si se da en un torneo... Ya que es el equivalente a hacer trampa... Me cae en un torneo, sí... Pero en partidas así... Una broma... Para sacarte un vídeo... Yo qué sé... No sé... Yo... Yo si alguien me mata de estos de... Con los que yo me llevo mal... Y en una partida... Claro, nosotros porque no jugamos... Pero viene y me mata... Pero claro, a lo mejor te tienes que ver dentro del mundo gaming para eso, ¿no? Pero tío... Esto de troleo... ¿Qué troleo es este? Vamos a ver... Si a mí alguien me dice... Oye, ¿te vienes? Y a mí me apetece ir... Le digo... Sí, claro... Y luego me dice... ¡No! Es exactamente el mismo tipo de troleo... Que hizo con la película... Dejando a todo el mundo tirado... Y que no era una película... Vamos a ver... Si tú me dices que en CJ... En esta sala hay una película... Pues yo voy a verla... Y ahora me encuentro ahí... Con una película... ¡Ah, te he troleado! Eso no es un troleo... ¿Para nada? Javi, tú hiciste un problema cuando Wismichu te intentó dar un golpe en un juego... ¡Para nada, Ril! ¡Para nada! Todo lo contrario... El problema lo hice porque luego ellos... Él y su amiga... Que no sabemos si es amiga o novia... Que es lo que es... A ver si lo aclaran... Se pusieron a... A... Reportarme a los... A los administradores... Porque querían que yo me largara de la serie... Cuando yo siempre actúe como un profesional... Sin intentar cruzarme con ellos... Y si me cruzaba... Pues oye... Pasando, ¿sabes? Como... Como tal... Pero Wismichu siendo Wismichu siempre... Wismichu siendo Wismichu... ¿Me entiendes? Ahora... ¿Que era un stream sniping? Lo era... ¿Y que era intentando generar un mal rollo? Lo era... Pero yo... Seguí el juego y ya está, ¿sabes? Pero a mí me... Es que me hubiera sudado... Incluso si me mata o algo, ¿sabes? O sea... Realmente... Es un videojuego... Es un videojuego... Es que incluso si te matan en un torneo... A mí me mató... ¿Cómo se llama la chica? Estad, Nia... En el torneo... En el juego del calamar... En el segundo que hicimos... ¿Sabes? O sea... Pero es que este torneo... Este troleo... ¿Qué es lo que...? ¿Cuál es el troleo? Si la chica... Si le estás diciendo que tal... Pues la chica te dice que sí... Encima, Aín... Felicitándote por tu proyecto... Y le respondes a sí... Pues resulta... Que Agustín 51... Luego vamos a ver que también tiene un... Un tuit apoyando esto... Es que... Sumándose a la turba, tío... Sumándose a la turba, sin más... Desde que... Oscar no es el único abusador delincuente del cual... Ari ha defendido... También estamos ante el Wismicook... El cual, curiosamente... Y esto es 2019, ¿eh? Febrero de 2019, ¿eh? Ari le dijo en 2019... Que quería hacerle una estatua a Wismicook... Un tipo que literalmente se dedicaba a grabar... A menores de edad, chicas, sin saberlo... Quitándose la ropa en videollamadas con él... Y se dedicaba a subir este contenido... Sin censura a su página de mierda... Un tipo que está condenado penalmente... Que tiene antecedentes penales... Por casi matar a una persona con un botellazo en la cabeza... Bueno, con tres botellazos en la cabeza... Y la Ari se pone a decirle... Estoy buscando a hacerle tu estatua, buen hombre... Y fijaos lo que tiene en la maldita foto de perfil... Lo mismo que ella se dedicaba a criticar... A criticar a las chicas que se las daban de gamers... Con un mantito y enseñando mucho escote... Es lo mismo que terminó haciendo ella... Lo mismo que criticaba a otras mujeres... Y que humillaba a otras mujeres... Es lo mismo en lo que ella se terminó convirtiendo... En nivel, ¿eh? Y no me extraña que los dos se hayan casado... Que Juan y Ari sean marido y mujer... Porque son literalmente lo mismo... ¿Cómo Juan podía ser tan asqueroso... Para criticarse a criticar a Windy por las cosas que hacía de su contenido? Criticándola hasta por cómo hablaba... Sumándose más al bullying que le estaban haciendo por lo del Rubius... Y criticándola por manchar el nombre de Patreon... Cuando tu mujer... Literalmente un año o dos después... Se estaba dedicando a hacer cosas más explícitas... Todavía de las que hizo Windy Nunca... Tengo que dejarlo aquí... Tengo que dejarlo aquí, ¿vale? Tengo que dejarlo aquí... La salsería... Soy muy tierno... 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 Tú sabes de leyes...